¿A qué hora llegará el señor juez? ¿Quién sabe? ¿A dónde fue? ¿Qué me importa? ¿Cómo qué me importa? No me falta el respeto, si no soy cualquier cosa, señor. Soy el acusado. Total, si no va a venir, hubiera dicho y mando otro en mi lugar. No, que en esa forma nomás estuve perdiendo el tiempo, hombre. No hay derecho, falta de educación. Yo allá afuera tengo otro detalle, hombre. No, si no, se porta con un agente. Total, yo voy por él y regreso. Siéntese ahí. Y cállese la boca. La salida nos vemos, chico. Muy bien. Pasaré a demostrar lo del nombre falso. Vamos a ver, amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra. ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible y sí mucho de indignante. ¡Silencio! Es usted un estúpido. No insultes, señor juez. Yo prote... Salte para afuera. Da coraje, señor juez, que no insultes. Y usted que es aquí el mero sabroso que tenga la punta de portarse correctamente con un individuo que... ¿Por qué no te sales? Déjame salir, señor. Desgraciadamente, el acusado tiene razón. Excúsese usted, señor agente. Está bien, señor juez. Excúseme usted. Es usted excusado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!